Vamos a hacer una run con Judas, tío, a ver, vamos a buscar algo, algo culiao y empezamos, tío, y lo dejamos por hoy, que con el de Let This he tenido suficiente, tío. Me voy a talarme unos árboles del New World, de tranques, a desollar a unos osos, unos caimanes, me voy de tranques, amigos, que me lo he ganado. El mayor reto del Alter de Judas este... Es conservar un poco la vida, ¿no? Creo yo. Porque al final te vas desangrando un poco a la Blue Baby, y mira. Tío, tengo para hacer metal estelar de ese, pero la fragua en la que estoy tiene nivel 3 y no nivel 4, y no puedo hacer metal estelar de ese, tío. Me tengo que llevar todos los materiales a otra ciudad y... puto coñazo, tío. Puto coñazo de ciudad. Eso de los niveles de la fragua no me gusta, tío. O sea, me he farmeado yo la minería al 100 ahí matándome, tío. Y ahora no puedo hacer metal estelar porque... Estoy en el video de representación de movidas con ellos. No, estoy en un servidor alemán porque el primer día había mucha cola y dije, en este no hay cola, y me metí. Y es un server... Alemán. Cuando se pueden hacer migraciones. Pollar en migraciones. Así quedó la cosa. Cagada. Ven. Los challenges están todos hechos ya. Está bien el... Está bien el... Está bien el new wall. Le falta... Está verde. Porque está verde el win. Pero... Pues no está mal, tío. A veces sí que se hace repetitivo y tal. Pero si te gusta la exploración y... Y darte paseitos y hacer cosas... Pues no está mal del todo, ¿sabes? Pero le falta mucho, le falta mucho, sí. Es un juego al que todavía le falta mucho trabajo. Seguramente dentro de un año sea un juego mucho mejor. Seguramente dentro de un año sea un juego bastante, bastante mejor. ¡Papafly! ¡Papafly! Pero bueno, yo de mientras voy avanzando Mis profesiones y mis cosas ¿Tienes fe de que no van a meter... No, 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 no lo van a hacer Ya dijeron que no lo iban a hacer O sea, en el momento ellos anunciaron la tienda Les pegó tocar la reculada padre Porque... Porque sí Porque les tocó meter la reculada padre Y ya dijeron que no Ahora estoy haciendo marcas con... El alter de Judas Que es uno que me he dejado para el final Porque... Pues básicamente para no dejarme toda la mierda Para el final, ¿no? Para de vez en cuando hacer algo divertido Así que... Hay que hacer desbloqueos con este señor también Lo que pasa es que me están metiendo... Pues hasta en el DNI Por favor, tío Ya basta Lo que he dicho Uno de los principales problemas es que... Me está mejorando la enfermedad Sí Estoy mejor Me tiene un equilibrio De los corazones negros Te da pacto Que el diablo se está muy roto Si sabes usarlo Papa Fly No me boicotees Hijo de puta Yo colocando la bomba Con mi exactitud milimétrica Viene el puto Papa Fly Pues toca remontadas Le dar dinero por si me da vida ¿Sabes? O sea, voy a pagar una cantidad indecente de dinero Por si me da vida Bueno En el triángulo Sí Hace que los campeones te dropeen Eh... En función de lo que... Digamos Tú necesitas Imagínate que un campeón Te dropea llaves Es un campeón de tipo Que dropea llaves Pero tú tienes 10 llaves Y tienes 0 bombas Lo que hace el triángulo Es que... Es que... Eh... Ese... Ese campeón Que debería darte una llave Te va a dar una bomba ¿Por qué? Porque tienes más llaves que bombas Digamos que te balancea El drop Vale De los campeones Situacional el ítem Pero malo, malo Del todo no es Ahora, no es un ítem Que tú quieras ver En una pool de ángeles Eso está claro, tío No es una... No es un ítem Que tú quieras ver En una pool de ángeles Muy bien La primera en la frente Dí que sí Bueno Es un... Es un personaje Que está guay Joder, macho Me están pegando mucho, tío Me están pegando mucho 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 Mucho, tío Y encima en la tienda No hay vida, tío Hostia La máquina se quedó El otro día jodida, eh No me acuerdo Qué hicimos Pero... Se quedó más jodida Que el culo De un mandril Sí, sí No me acordaba Fue con Tainted Cain, ¿verdad? Los Spearwoods de este juego Son... Otra movida Ahora mismo, The Wind O sea... Es una cosa muy diferente, sí Es totalmente distinto Sí ¿Qué run es esta? Pues... Nos queda por ahí pendiente El... Alter de Judas Y es lo que estamos haciendo ¿Cuál es el objetivo de esta run? Pues hacer... La... La mayoría de marcas posibles Con... Con el alter de Judas Por favor, Marco Tío, estás... Estoy lento Estoy fallón, eh Se me nota un montón Que me estoy medicando Con la mierda esa De los tranquilizantes Los reflejos Son horribles, tío La PA no está mal Pero... Yo creo que si tienes Una buena build Es que me dejan Muy mal, tío En serio En serio Me dejan... Me dejan fatal, tío Me dejan fatal, tío Ok Me dejan fatal, tío No me gustaría Que me dejaran así Pero... Me dejan... Pero bueno Por el lado bueno Pues me están curando El estómago Eso ya, pues Digamos que compensa, ¿no? Hombre, un segundo Que tengo un... Tengo un WhatsApp importante Es de Ibai Para un charlando tranquilamente A ver... A ver... Vale Ehm... ¿Qué va, The Wind, tío? Mi idea Y no quería decirlo... No quería decirlo hoy Pero ahora que has sacado El tema, The Wind Creo... Creo... Que... Creo... Y esto es una noticia Que la digo con lágrimas En... En los ojos Creo que... Crafter Links Dejará de ser Crafter Links Eh... En 2021 Vale Creo que este es mi último año Como creador de contenido De la manera Vale En la que lo estoy haciendo ahora Vale Creo que... Eh... No dejaré de hacer contenido Vale No dejaré de hacer contenido No dejaremos de jugar Al Isaac y demás Pero... Voy a necesitar Una reestructuración del canal Por motivos de la vida real Mi madre En enero Se va a jubilar Necesito Cubrir más responsabilidades En el bar Vale Y todo eso va a conllevar Que yo no pueda estar Tan Metido aquí Vale No vamos a desaparecer No va a desaparecer Crafter Links Vale Pero... Eh... Seguramente Y si las cosas No cambian mucho Y nos vemos A final de año Con 700 800 viewers 1000 Muchos subs Y... Cosa que pues A todas luces No es Tampoco Eh... No es totalmente Imposible Pero... Eh... Creo que... Habrá una reestructuración Vale De Crafter Links Para... Vale Eh... Para este 2022 Vale Se... Es algo que quiero Consensuar con vosotros Es algo que Yo No quiero dejar El Isaac Yo no quiero Dejaros a vosotros Yo no quiero Dejar el contenido Nunca Vale Pero Amigos Tengo Voy a cumplir Este año 33 años Y sinceramente Pues Twitch No me está Reportando Y más Con la bajada ¿No? De... De todos los ingresos Que van a haber Y demás Pues Se va a juntar Un poco todo Y... Y eso es lo que va a pasar ¿No? No lo... Me gustaría haberlo anunciado Quizá ¿No? De... De... De otra manera O así Pero pues Amigos Eh... Creo que será Lo... Creo que será lo mejor Porque Pues Eso está muy bien Pero claro ¿Qué pasa? Me consume muchísimas horas Al día Y... Todas esas horas al día Podría estar Dedicándoselas al negocio Y podría estar Avanzando mucho más En mis proyectos de vida Si En algún momento No muy lejano Nosotros Queremos ser padres Y demás Va a haber que reestructurar Mucho ¿Vale? La marca Crafter Links Para que todo eso Pueda suceder Porque Yo lo siento Pero no podemos estar Eh... No podemos estar Streameando por 300 euros Tío Sabéis Porque Porque tengo 33 años Y... Y sí Aunque yo tenga mi trabajo Y todo lo que tú quieras Pero es que Claro No puedo estar Streameando por 300 pavos Tío O sea Y... Y al final Pues si no se dio No se dio Y... Yo En cierta manera Muy contento De haber pertenecido A... A... Un número Pues... De gente Que lo pudo lograr Que pudo lograr El partner Que pudo lograr Estar ahí Que pudo lograr Pues en cierta manera Ser alguien En Twitch Ser la referencia De un videojuego Como Isaac ¿Vale? Pero Pues Hay que Eh... Hay que Hay que verlo Un poco Todo ¿Vale? Hay que verlo Un poco Todo Y... Y... Y sí Pues al final Obviamente La decisión De... De... La decisión De que mi madre Vaya a dejar El bar Pues Nos deja Eh... Nos deja Muy... Muy vendidillos Claro Nos deja Muy, muy, muy Vendidillos Y bueno No lo quería Anunciar un poco Así Pero... Pues es eso ¿Qué te parece Mi nombre? Espectacular El mejor nombre De Twitch Que he visto En mi vida No poder No poder hacer Streaming Todos los días Quizá Habrá que hacerlo De otra manera Eh... Vale Pues... Pues lo ve... Lo vamos viendo Lo vamos viendo ¿Vale? Que asco de pile Tío Que asco de pile Quedaremos Haremos un par De streamings O tres a la semana Hablaremos del bar Hablaremos de las cosas Jugaremos a Isaac ¿Vale? Haremos todo Un poquito Diferente Parecido Diferente No sé No sé No sé No sé No sé No sé Me podían dar daño En la run También No estaría mal Igual Igual es Igual es pedir mucho ¿Vale? Pero bueno Mira Un poquito de Un poquito de damage Estábamos en Dips 2 ¿Sabes? No llego a la borra Ni siquiera Nada Impresionante ¿He visto una roca marcada? Pero bueno Ya haré un comunicado Mejor La idea es Quemar mi última Quemar mi última Bala Que será pedir una portada Que creo que me toca en noviembre O así Y a partir de ahí Si el canal No coge otra dinámica Porque Porque el canal Estaba muy bien Cuando salió Repentance Pero Pero ha caído Demasiado ¿No? Y Ya es algo Que para mí En relación Horas Y en relación Ganancias Pues Pues No puedo Tío Tengo una casa Quiero unas reformas Quiero unas cosas Quiero unos hijos Quiero Lo siento Pero No me lo puedo permitir Y para mí Es un palo terrible Dejar de ser En cierta manera Crafterlings A tiempo completo Pero Es un poco Pues Lo que sucede Chicos Es un poco Lo que sucede Bueno Latinoamérica Es que las cosas Se hacen un poco mal Yo aquí Primero voy a buscar Mi estabilidad Cuando ya tenga Mi estabilidad Buscaré Mis hijos No En esta En esa Caso Pues Twitch Es complicado Si Tengo el emperor No llego aquí Así que Muy regulera La run Es que Voy a coger Polaroid Y vamos a ir hacia abajo Bueno Estrella de Belén Tenemos llave ya Vamos a ver Un sabonete Se ha ido para arriba, ¿no? Ya que no me acuerdo yo Voy a ver ¡Gracias! Me están pegando mucho y es que estoy... Soy un poco la inopia, ¿eh? No, 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 no Valentino, deja de darme por el culo por el Bomberman, por favor, te lo pido, ¿eh? O sea, te lo pido ya, por favor ¡Me la sude al puto Bomberman! Al puto Bomberman jugaba yo hace 20 años Olvídame con el Bomberman Gracias Un comentario, bien Dos comentarios, vale Pero ya está bien Ya no ves que no... No, no, no No ves que no cuaja la broma, tío No ves que no cuaja la broma, hermano Ya está bien, hombre, tío Hay que saber cuándo parar Hay que saber cuándo parar, tío Hay que saber cuándo parar, tío Pero tú soy seguro que eras de esos que ponías una bomba y te quedabas pegado entre la bomba y la pared, tío Tienes toda la pinta Tienes toda la pinta de que dejabas una bomba y te quedabas ahí entre la bomba y la pared y te morías ¿Sabes? Seguro que era de esos En fin, amigos Dicho el comunicado que quería decir Al final parece que Crafter Debe decir adiós Este 2021 será nuestro último año juntos Pero lo pasaremos bien Deja que gane alguien más también, ¿no? No me voy del ISAC Pero tendré que reestructurar un calendario de directos compatible con mi nueva vida laboral Porque cuando mi madre no esté y se jubile Joder, pues Mi hermano va a necesitar toda la ayuda Así que Y obviamente el rey mago no se la va a dar Y yo pues quiero que mi hermano viva unos añitos más Entonces constituiremos la empresa él y yo tranquilamente Si quieres te lo sorteo cosa aquí para que te hagas una coletilla ahí Para que te hagas una coletilla de puta madre Unas rastas, ¿eh? Ahora que tengo pelotoche unas rastitas ahí Cago en todo Ya sabía que me iba a dar un latigazo Yo siempre quise hacerme alguna y nunca me hice, tío Muchísimas gracias Lito por la portación Claro que sí Muchísimas Muchísimas gracias Agradezco un montón Voy a sufrir contra Hash lo que no está escrito Muchísimas gracias por los 40 mesacos, tío Muchas Muchas gracias Eh PhD Experimenta el pil con un ¿Por qué? ¿O qué? Aquí que tenemos A ver Más uno en el chat si creéis que me lo voy a pasar menos uno en el chat si creéis que me va a matar Soy Crafterlings ¿Eh? Aún no me he ido Aún no me he ido Aún no me he ido No puedo ni con el baby Julio No puedo ni con el baby Julio que tú Más uno a mí Más uno No 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 ¿Primer hit? ¿Eso ha sido primer hit? ¿Segundo hit? ¿Primer hit? No lo vi, no lo vi llegar Ese hit no me gustó Ese hit no me gustó Ese hit no me gustó Aquí no había vidita Madre mía Pasarlo mal, eh Se llama mi apellido Para abajo Placebo soltado una píldora No me acuerdo, creo que sí Pero bueno Estamos sobrados, chicos Lo que yo os diga Acaba Acaba de pelar Acaba de pelar No, hombre Pero tú no, hombre Pero tú no Pero tú no No, hombre Claro Perdón Me la han liado en esta sala El desafío, eh Me la han liado mucho Uf Necesito un milagro He dicho Necesito un milagro No lo hubo No Te creo ¿Por qué vuelo? No te creo ¿Por qué vuelo? No te creo, tío Ah, por el Holy Grey No te creo que estaban soltando Corazones Azules Y digo No los puedo pillar, tío No te creo Estaba flipando Te lo juro, tío No, has Salvada Salvada, salvada, chavales Salvada Salvada Salvada, he dicho Salvada Tú y la estrella Se me ha ido por otro lado, tío Ya no me acordaba yo De la puta estrella, tío Se me ha ido por otro lado El logro emocional Es querer cortarte las venas Con galletas, tío Es el único logro emocional Que hay en el Isaac El único Que hay en el Isaac prefiero más cartas a más compañeros diría que por aquí llave gratis diría que por aquí no se ha ido diría que por aquí no se ha ido así que tiene que haberse ido por aquí no tenemos un emperor así que no tenemos que hacernos la darrum vale pero buenas absolut ahí la bombiti la bombiti vamos ese 10% si señor como entra si pudiera llenarla no gastaría de puta madre me asatan con esta build tú estás fumado ¿no? si mata a The Lamb si mata a The Lamb demos gracias al señor si mato a The Lamb demos gracias al señor a no ser que salga aquí abado un cuchillo o vaya usted a saber cosa que no salió emperor no me voy a morir me voy a morir he jugado muy mal tíos he jugado muy mal tíos lo siento mañana más mañana más no 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 Gracias por ver el video.